No, no, ahora sí. No, ya. Bueno. ¡Comenzamos! ¡Especemos de una vez! ¡Tiempo! Bueno, comenzamos con nuestras milanesas. Vos que venías a hacerte la burla, ¿no? Bueno, es que suena a nombre de un país de Europa del Este por ahí, ¿no? ¡Bienvenidos a Crocancia! El país más crocante de Europa. No nos inventes esas cosas, por favor. Bueno, ahora vamos, para que lo vea un poquito la cámara, lo vamos a poner a este lado. ¡Qué inteligente que es, Arania! ¡Me encanta! Acá tenemos cereales o cuerdas de maíz. Las comunes, las que no tienen azúcar, obviamente, porque no crees que tú, mira, en esta salga dulce. ¡Cómo me duele el estómago de hambre! ¿Te duele? Creo que aquí estamos en... Están lloviendo arvejas por todos lados. Tierra de frejoles en Cocinero Bolívar. Ya tenemos un aceite que lo tenemos precalentado. Lo vamos a colocar a freír. Mientras esto se cocina, hacemos nuestra salsita de yogur. ¡Oh! ¡Eso me gusta! Claro. Pero esto todavía no. Este es el armado. Acá tenemos yogur griego de la vaca. Que te guste mejor si es sin azúcar. Le pido su pasaporte. ¿Te das cuenta por la textura cremosa que tiene el yogur? O un yogur sin sabor. Un yogur sin sabor, pero mejor si es griego o si es sin sabor. Lo mezclas con un poquito de queso crema y eso le da la textura. ¡Ah! Ya, perfecto. Sí, eso le da una textura bastante buena. Un poquito de ajo en polvo. ¿Aquita en polvo? Cebolla en polvo. Cebolla en polvo. Esto es perfecto para saborizar una buena salsa. Y un poquito de jugo de limón. Polvo en polvo. Sí, es bueno. Bueno, hagamos un repaso rapidito de la salsa. Vos le pusiste yogur griego, que en realidad puede ser yogur sin sabor, con un poco de queso crema. Exactamente. Un poco de quesillo rallado. Puede ser muzarela o puede ser parmesano. Le pusimos cebolla en polvo, ajo en polvo. Así que después le ponen la sal y pimienta. Un poquito de cebollita verde y un chorrito de limón. Un chorrito de limón. Y nada más. Así es. Tenemos la salsa lista. Bueno, las milanesas tienen que terminar de freír. Freír las milangas. Para las milangas, ahora estamos haciendo el armado de nuestro sándwich. Ya. Vamos a colocar nuestras milangas que ya las tenemos fritas. Palsito, lechuga, tomate o la verdura que usted quiera. Exacto. Acá. Ahora. Es como que la milanesa es más grande. 30% más grande que el pan, ¿no? Y le colocamos nuestra salsita. Que rebalse. Que rebalse. Generoso igual de salsita. Que es recontra fácil de hacer. ¿Ya has visto? Me he dado cuenta que aquí todos son generosos. En la cocina todos somos generosos. ¿No es? Debería. No me imagino este programa en versión con chavadina. Listo nuestro sándwich.